saludos amigos de jairo comenta de show jairo va es con ustedes como siempre para traerte las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenten le den like todos nuestros vídeos claro para así poder brindarte la verdadera guasacaca de la música el entretenimiento la farándula a todos señores señores viene un lío picante que es la materialista versus la insuperable nuevamente tuve un enfrentamiento del 2018 voy a hablar de eso siempre y cuando usted vaya a mi cuenta de instagram que lleva por nombre jairo comenta de show jairo comenta de show y les dejo seguirme señores una guerra que pensábamos que quizás era parte del pasado y no nuevamente se revive esta guerra y no fue por uno de que los comunicadores si no fue por un usuario que por los seguidores que todo el lío se arma mayormente los seguidores son los que arman lo bobo y culpan a uno porque para mí ese lío ya era parte del pasado para mí ese lío era parte del pasado yo pensé que ya eso hubiera pasado y todo empezó cuando el insuperable hace algunos días subió un vídeo dando un piloneo heavy pero un piloneo heavy en una piscina le comentó un usuario a la materialista se le acabó el can de decir maniquí a lo cual comenta la insuperable y esa corre a nada desde ahí vuelve este lío y se abre esa herida ella tuvieron varios enfrentamientos hace alrededor de dos años dos mil dieciocho casi tres tuvieron un enfrentamiento letal y hoy nuevamente está ese lío a flor de piel picante así mismo es le estoy haciendo básicamente un resumen la materialista le responde te pica porque aquí en el revés yo soy la leche rica le comenta la materialista le comenta la materialista la gente le tiene un lien reventado dice ella con todo el cariño que les tengo a mis seguidores si por un momento pensé hacer el like pero no no lo haré ya que me tienen el lien lleno un lleno no de lo mismo no estoy en nadie un estoy lo que está quieto se deja quieto estoy concentrado en mis proyectos música para ustedes y ya no para gente las avispa no se caquean porque duelen cuando pica picante esto porque ciertamente pensamos que este lío se iba a dejar ahí como que no iba a correr pues resulta que en un tracombo en un tracombo la insuperable dijo esto ahí usted pudo ver ahí usted pudo ver algo que eran pullas que se habían tirado la insuperable la materialista hace algunos días a lo cual la materialista viene de esta forma vamos a ver muy bien y quiere ser como yo tan fina pita celo a su adama adri a y Usted ve Me critica Porque si yo que Y de abajo está ancha Dice me critica el culo y tu de abajo está ancha Viene la materialista Mierda Dice tú quieres ser igual que yo Pídeselo a tu A tu adamadrina Y es letal Que viene esto porque ella pidió Cinco mil comentarios Para dejar Este Para dejar Esto y ahí están los cinco mil comentarios Tú sabes qué pasa si me visto de rojo Y me recojo el pelo ¿Verdad? Cinco mil comentarios Y le dejo esto en mi canal De YouTube No se puede joder tanto Te lo dije Señores Se quilló la materialista y le va a Responder respuesta Letal A la insuperable La insuperable Reaccionó Así vamos a ver Señores verdad que los viejos de uno No se equivocan porque Alante de la volcada no se puede mencionar Soga Esto es increíble Dios En falta de sonido Ahí usted pudo ver Señores Un lío del 2018 Vuelve y se revive Y se revive Y nuevamente Sujeto lo hace Así mismo es porque Este lío se revive Por una fanática Y porque en ultra combo La insuperable Le dio Cof 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 Para luego Ella venir Con una colaboración Algo que sería Interesante Realmente Algo que sería interesante Pero Ellas tienen una rivalidad De antaño No hay que decir que Estas mujeres Tienen una rivalidad Señores Desde hace mucho Y Ella lo han dejado saber Y lo han expresado Ahora Se le mostró algo también Que los líos no son Los usuarios Que los crean Sino los fanáticos Porque mírenlo ahí Mírenlo ahí Todo comenzó Por un comentario De una fanática Todo comenzó Por un comentario De una fanática Y ahí se demuestra Que no es uno Calma los líos Sino los Los usuarios Hay que ver En qué va a quedar esto Porque esto Me imagino Que se va a dar A más Me imagino Que La insuperable Va A responder Que sería bien Porque En realidad Hace falta un picante Hace falta un picante Porque la cosa Está como No sé Está como Chilling Está como Nine Como que no hay nada Y que se prenda Esto en fuego Ahora Abre un entretenimiento Bacano En lo que Salimos de la vacuna Que llegan las vacunas La vacuna Llegan Pero Así Esto se pone Chévere Ahora Hay que ver Como vengan Estas respuestas Si ciertamente Ninguna de las dos Está en su mejor momento De que muy bien Que digamos Esto la pone Ambas En el ojo público De darse a más Y si saben Capitalizarlo Si saben Capitalizarlo Porque para nadie Es un secreto Que Están media apagadita Ella No hay que No hay que Mentirle Ella está Media apagada Entonces Con este lío Que se va a armar Porque eso se va a armar Eso se va a llamar Señores Eso se va a llamar Pero feo Se va a llamar Pero feo Y Interesante Me gustaría Así que terminen Al final En una colaboración Y que ambas Puedan juntarse Cosas que creo No creo posible Porque La insuperable Un tanto Reconocida Y coge Las cosas De verdad Ella no es Que con una careta No La insuperable No La insuperable Se coge las cosas Muy personal Muy a pecho Y Con lo que se han dicho Esas pullas Duelen Y llegan allá Eh Y creo que Es una retirada Más real Y más letal Me imagino Que se van a abrir Varios bandos Nuevamente Porque En aquella vez Se abrieron Varios bandos Varios bandos Y Una guerra letal Que se vislumbra Bueno Hay que ver La tiradera Que va a abrir Porque Vaina fue Una línea Imagino que Ya la materialista Vendrá con una tiradera Entera Dedicada para ella Hay que ver En ese punto Como va a venir Si la insuperable Accede A responderle A La materialista Que debe hacerlo Ella deberá hacerlo Claro Ella deberá hacerlo Porque Según los cortes Y según Vaina el video La materialista Viene picante Viene picante La materialista Y Me imagino que Por la presión Del público Va a responder Al final La insuperable Que la arrepió Con yuca Lo insuperable Aquella vez Para mí Niveles Fue parte De aquella tiradera El cual Otra más La sensei Bueno Señores Deje sus opiniones Ahí ¿Quién usted piensa Que va a ganar Esta guerra Al final? ¿Quién? ¿Quién? Sus opiniones Sus comentarios Los quiero Ahí debajo ¿A quién le va En esta guerra Que viene En camino? Suscríbete Activa La Campana De notificaciones Esto es Jairo Comenta The Show Bye Bye ¡Gracias!